Música Dice que hay que bailar con ella porque ella está riendo Quiero ya que está bailando con ella Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Gracias! 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 Demuéstrales que sí podemos ser listos ¡Gracias! 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 Adiós ¡Levanten los piecitos, señorito! ¡Levanten los pies, señorito! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Vamos! 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 Aguanta Piso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!